Vecinos, vecinas, muy buenos días. Aquí en el podcast Magdalena al Día, para comentarte lo siguiente. En primer lugar, como sabes, desde hace dos días hay una escuadra de los halcones de la Policía Nacional del Perú transitando todas las calles de Magdalena. Se trata de seis policías, altamente entrenados y obviamente armados, en moto, siempre juntos, que están transitando todas las calles de Magdalena. Han venido para quedarse. En menos de 24 horas habían capturado al primer delincuente, un ciudadano requisitoreado que caminaba por las calles de Magdalena del Mar. Un delincuente menos en nuestras calles. Seguiremos trabajando por lo más importante, tu seguridad y la seguridad de la gente que amas, tu familia. Contarte además que hemos conseguido que el Congreso de la República, en la ley que aprobó los créditos suplementarios, le mande a Magdalena del Mar, nos transfieran 3.400.000 soles para reparar pistas, veredas, sardineles y vermas de Girón 28 de julio. Este Girón lucirá absolutamente nuevo desde la puerta de la Huaca Guantile hasta la Avenida Brasil. Seguiremos trabajando y reparando más pistas y gestionando para conseguir dinero de muchas instituciones. Aquí nos decimos la plata no alcanza. La chamba del alcalde también es gestionar y conseguir las cosas con las que no cuenta en la propia institución. Gestionar es la palabra. Respecto a las veredas, estamos hoy reparando Huamanga y luego pasamos a Girón, Amazonas. Y como siempre les cuento, seguiremos calle por calle hasta que no quede una vereda rota en Magdalena del Mar. También contarte que muy pronto en las calles de Magdalena del Mar estarán las primeras motoambulancias lineales del Perú. ¿De qué se trata? La motoambulancia, que es una moto de dos ruedas, lineal tradicional, no tiene como objetivo trasladar al paciente a un hospital. El objetivo es la atención oportuna. ¿Qué significa esto? Que en ciudades como Lima, altamente embotelladas y donde lamentablemente los conductores no dan pase a la ambulancia, la ambulancia demora mucho en llegar y lamentablemente cuando llega es demasiado tarde. Con la motoambulancia llegaremos máximo en tres minutos. Estabilizamos al paciente y le salvamos la vida a la espera de la ambulancia tradicional. Por ejemplo, un ciudadano que tiene un paro cardíaco tiene máximo cuatro minutos para ser atendido. Ninguna ambulancia tradicional llega en ese tiempo. La motoambulancia tendrá los mismos equipos que una ambulancia tipo 1, incluyendo el desfibrilador. Llega la motoambulancia, salva la vida del paciente, lo estabiliza a la espera de la ambulancia. Salvaremos vidas, seremos los primeros. Y comentarte que ese tipo de ambulancia se usa en Chile, en Argentina, en México, en España y en muchos países del mundo porque, repito, se trata de atención oportuna. Salvar la vida, estabilizar al paciente mientras llega la ambulancia tradicional. Y por último comentarte que estamos listos para firmar el convenio con el nuevo ministro de Trabajo por el plan Lurawi. Nos están entregando dinero para contratar a vecinos de Magdalena que se encuentran desempleados, a más de 100 vecinos, para un trabajo eventual. ¿Cuál va a ser esta chamba? Mantenimiento del Colegio República Dominicana, un colegio nacional que se encuentra en la Medalla Milagrosa. Mantenimiento del Centro de Educación Inicial, la Medalla Milagrosa que se encuentra en Marbella. Y además, limpieza de playa. Trabajo para más de 100 vecinos y la transferencia incluye el pago no solamente de la mano de obra, sino también de los materiales. Seguiremos trabajando. Y termino mi mensaje de hoy expresándoles mi cariño para este día 1 de mayo, día de trabajo, a todos los hombres y mujeres trabajadoras de Perú, que si en algo nos caracterizamos los peruanos es que somos muy, muy trabajadores. Y además, mandarle un fuerte abrazo a mi hijo, mi hijo Francis. El día 1 de mayo cumple 23 años. Te amo, querido hijo. Un fuerte abrazo para ti. Y un fuerte abrazo para todos ustedes, mis queridos vecinos y vecinas. Nos vemos pronto. Gracias.